Nosotros a la familia los llevamos bien, los hijos, las nietas, las nueras y todo. Somos unidas pues. Tenemos por todas, somos seis hermanos que tenemos. Mi mamá, mi papá, yo y mi hermanito que es tío. Riela, Kevin y Jesús. Ese trofado se lo ganó mi padre. Jugando a béisbol. ¿Y la? ¿Viste el padre? Este es mi papá, ella es mi mamá, es la Mariela. Y salió de India bonita. Sus quince años. El gran sueño de una quinceañera es tener con quien bailar con sus padres o un muchacho que se le gusta hacer su chambalanga. Pero que si le dicen, tener un queque de cinco pisos, una fiesta lo grande. Ese es el sueño de toda chavala cuando quince pisa. Pero aquí le hicieron un intercambio de vestidos, ¿no? Pero mira, eso no tiene... ¿Qué diferencia, verdad? Su actual vestido es este. Pero como yo quiso, tener un vestido mejor que este, no sé. Pero que así se lo... O fotos se lo cambiaron. Se lo cambiaron. Se le pusieron en marzo de este mes. Solo falta una semana. ¿Se llama? Incluso mi papá es el trabajador de hacienda y para lo que ganas son, para la comida y no podemos desayunar la comida porque no queríamos sin comer. Entonces no podríamos hacer nada de fiesta, nada de regalo, nada de pastel porque somos escasos.